¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mejor con la hija! ¡Venga, muchachos! ¡Lucha en el tema! ¡Lucha en el tema! ¡Lucha en el tema! ¡Lucha en el tema! ¡Vamos! ¡Otra! ¡Otra! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga! 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 ¡Otra! ¡Otra! ¡Venga! Arriba Milo Runás ¡Vamos a su pueblo! 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 ¡Vamos a su pueblo ¡Eso es justísimo, hijo de su puta madre! ¡Eso es justísimo, hijo de su puta madre! ¡Eso es justísimo! ¡Eso es justísimo, hijo de su puta madre! 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 ¡Sinca la gana, chiquita el lópez! ¡Sinca la chiquitera, chiquita el lópez! ¡Sinca la chiquitera, chiquita el lópez! ¡Esta es la fuerza de su lópez! ¡Es que estarán con el chambre en el caucho! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Gracias.